Mugen no Junin Mugen no Junin o Blade of the Immortal, también conocido como Habitante de lo Infinito o la Espada del Inmortal trata sobre un antiguo guerrero samurái que se volvió inmortal porque lo llenaron de gusanos en esta serie los diseños de las armas son una completa locura, son realmente demenciales y no sé si voy a estar analizándolos todos, pero por lo menos quería hablar de su arma que asumo que les va a llamar más la atención que es la que más se vio en el episodio 1, con esta arma el tipo demuestra una gran habilidad cortando y son sus katanas, o sea, si se le puede llamar así, esa katana la llaman una Shido pero es más que nada por el nombre del protagonista que la tenía y esta cosa es un horror gente a ver, el diseño lo más parecido que se me ocurre de un arma japonesa con este diseño es el JT, pero es un arma completamente diferente, no es un arma que corte, ni siquiera se lo puede considerar ni de cerca que es una katana, es algo completamente diferente ahora, ¿por qué tiene esta forma las katanas de nuestro protagonista en Blade of the Immortal? bueno, honestamente creo que porque se ve genial, tal vez asumo que para muchas personas les parece genial ¿cuál es el problema con esto? bueno, a ver, viéndola es básicamente una katana ahí no hay mucho problema, las katanas cortan y son muy buenas cortando pero fíjense que les sale como una pequeña hoja más corta desde la base a ver, estos tres problemas porque las katanas si bien podés llegar a apuñalar con una katana pero las katanas se especializan en cortar las katanas son muy buenas cortando y de hecho es para lo que él usa sus katanas para cortar y cuando algo corta está hecho para cortar no te interesa sumarle peso cerca de tu mano porque realmente no te va a ayudar en el propósito en todo caso si le sumases peso en la punta eso ayuda a que corte más se vuelve un poco más incómoda para manejarla pero al menos ayudaría a que cortes más con eso pero poniendo esto realmente no está ayudando en nada a que la hoja corte bien de hecho en las espadas que tienen más que nada peso cerca de la base cerca de la mano, cerca de la guarda es porque están hechas especialmente para apuñalar pero no es el caso de hecho esto esto dudo mucho que le dé más control porque la hoja ya está hecha de determinada manera no es que le pusieron la mayoría a la masa cerca de la mano sino que simplemente le agregaron peso ahí así que aún si ayuda imagino que va a ser una ayuda marginal lo que va a estar recibiendo no va a ser algo demasiado bueno y hasta me puedo imaginar que esto fácilmente va a molestar durante los cortes o sea uno no tiende a cortar con la punta uno corta con la hoja a lo largo de la hoja especialmente pasando el primer tercio lo cual por lo que veo no hay tanto problema ahí pasa el primer tercio pero puedo imaginarme tranquilamente que esta cosa va a estar golpeando todo lo que uno quiera cortar cuando lo use básicamente vas a tener que cuidar que la hoja que sobresale no moleste a la hoja principal que es con la que uno corta y ahora algunos de ustedes podrían llegar a decirme que tal vez esto se use para proteger los dedos o la mano en general de la persona que está blandiendo el arma como una especie de guarda yo diría que no porque la verdad por el ángulo en el que sale no te brinda una protección demasiado buena para los dedos ni para la mano en general así que dudo mucho que esto ayudaría para evitar que te corten la mano y tal vez alguno de ustedes podría decirme que no que el motivo es porque con esto él podría atrapar espadas en el aire lo cual a ver si supongo que si tienes una habilidad sobrehumana tal vez podrías atajar katanas utilizando algo como esto pero honestamente si tienes una habilidad sobrehumana por qué no usarla para matar al tipo y listo o sea esto solamente le añade peso a tu katana va a hacer que lo muevas más lento se va a sentir más incómodo al usarlo y si lo único que te podría llegar a facilitar es que tal vez podrías agarrar una katana con esto la verdad que no vale la pena no vale la pena reducir la velocidad y reducir la maniobrabilidad solo por la posibilidad de que tal vez uno podría llegar a agarrar una katana con algo como esto ya que de todas maneras aún si quisieras agarrar una katana por cómo está hecha esta cosa primero tendrías que bloquearlo con la hoja principal y luego básicamente dejar que resbale hasta esa parte así que no realmente lo veo bastante inútil es es solo como una especie de decoración para que se vea más genial pero te arruina bastante el arma en fin esto fue reseña de estas katanas Shido de el manga y anime de la hoja del inmortal espero que les haya resultado entretenido y díganme que piensan en los comentarios chao muchas gracias por ver este video si te gustó por favor no olvides de darle edito arriba y de suscribirte para ver más videos como este en el futuro si quieres ayudarme y puedes hacerlo con una donación de tan solo un dólar en patreon me ayudas mucho y si te interesan los videojuegos tengo un canal gamer al que puedes ir a ver los enlaces están en la descripción de nuevo muchas gracias gracias Gracias.